Vamos a saludar a la gente de YouTube en este momento, si están en ese team, es el team diferido que queremos tanto. Mientras tanto, paralelamente, hoy es viernes, son las 12 y 24, estamos en Twitch en vivo con un montón de gente bella, como Anita Pacheco, como Tammy Hodge, como TacCat, como Popotito, como Diany de Córdoba, como Alan, como un montón de gente que está ahí chateando, gracias por acompañarme, así que si vos estás en YouTube y decís, ay, ¿cómo hago para pasarme de este team diferido al team vivo? Los lunes a las 7, a las 19 horas de Argentina, y los viernes a las 12 del mediodía de Argentina, nos podés encontrar en Twitch. Mi canal está por aquí abajo. Hoy vamos a hablar, sigo saludando, la gente del team de Twitch está saludando a la gente de YouTube, les está dejando saluditos para el futuro. Hola Cocoa Lulú, bienvenida Analia, bien, se va sumando gente. Hola Nati, estoy, sé silenciosa. No sé si es del grupo de gente, porque a veces me cruzo gente en la vida real, esto también es la vida real, pero digo, bueno, en carne y hueso, y me dice, yo hace un montón de tiempo que te sigo, pero nunca te comento, pero quiero que sepas que siempre estoy, no sé si se refiere a eso, no, igual a Analia Sid la leo bastante, pero digo, hay gente que me trajo ese recuerdo, Ana. Ah no, que está trabajando y no puede chatear como quisiera, pero digo, me hiciste acordar a eso, Analia Sid, que te veo cada tanto aquí, pero hay gente que está siempre y que nunca comenta o nunca deja un comentario, así que agradezco siempre a todas las personas que están, desde el modo que sea. Bien, hoy voy a hablar de algunas películas, principalmente la diva del día es la uruguaya, y después también estuve viendo, estuvimos viendo con Jorge Objetos, una película, para mí tengo una muy buena y una muy mala. La uruguaya es la muy buena, claramente. ¿Arranco con la muy buena o con la muy mala? ¿Por dónde quieren que arranque? A ver la gente ahí en el chat. Yo creo que arrancaría con la uruguaya, porque es la que me va a marcar el timing del día. Por la buena, mala, buena, mala, bueno, está parejo, buena. Está bastante parejo. Voy a, porque la uruguaya es con la que me quiero explayar más. Arrancá con la mala, lo mejor al final. Ay, la mala, bueno, ahora va ganando la mala. Encuesta, no está Lizard Quinn para hacer la encuesta, así que no la voy a hacer yo, porque ya es como un montón, tengo información acá en el monitor. Pero no, voy a arrancar con la uruguaya, perdón. Total, estaba pareja la votación, me dio ahí en el chat. Voy a arrancar con la uruguaya, que es una película dirigida por Ana Blaya. Anita Blaya, la uruguaya en la playa. Me colgué. Es una directora que hemos traído bastante a este canal, porque he visto y he recomendado mucho las buenas intenciones, que su ópera prima aparece en otros videos míos. Es una peli protagonizada por unas niñas, y principalmente el vínculo con su padre está basada en su propia vida. Hay mucho material de archivo de los noventas de VHS, de su vida real, o sea, de archivos que ella tenía, y los comparte y los va mezclando con la ficción. Y es muy linda, no la voy a seguir desarrollando ahora, porque ya la he mencionado un montón de veces y hay videos. Después no me acuerdo, creo que eran las directoras argentinas, bueno, etcétera. Como que ya he hablado un montón de esa película, Las buenas intenciones, es su ópera prima. Y ahora hizo, dirigió la uruguaya, y la pudo realizar gracias a la comunidad Orsay. No sé si ubican qué es la comunidad Orsay. El creador de la comunidad Orsay es Casiari, que es un escritor, un artista, que genera una especie de plataforma colaborativa, por lo cual la gente, el público, hace aportes económicos para llevar adelante proyectos, desde libros, películas, series, un montón de proyectos. Se llama comunidad Orsay. Me causó gracia que esta semana salgo del cine y pongo en Twitter, recomendé la uruguaya, y apareció una persona a decir, acá está la plata de los impuestos, esta plata podría ir a los docentes, a los médicos, a qué sé yo. Y es, señora, cálmese, esta película es 100% independiente. Esta película no está tocando dinero de sus impuestos, señora, cálmese. Pero, bueno, vieron que hay un montón de gente que está a full con ese discurso. A mí me da bronca también con nuestra película, que también es independiente, cuando viene a decirte, ahora se les va a acabar el curro a ustedes, ahora no van a poder seguir haciendo esas películas de mierda que hacen. Me dicen a mí, cuando jamás usé un peso del Estado para hacer una película. Que igual yo defiendo al Inca, que tampoco, el Inca es autártico y tiene toda una lógica que va por fuera de otras instituciones estatales, que no vamos a explicar ahora. Pero digo, me da una bronca que ahora hay un montón de gente en Twitter que está ahí como al acecho y justo todas estas películas son completamente independientes y se hacen y se financian gracias al aporte de ustedes. Entonces, la nuestra, no, la nuestra se hizo, bueno, en parte sí porque nos colaboraron un montón con un montón de cosas, pero bueno, la película Algo que pasó en el año nuevo se hizo con nuestros ahorros, pero en el caso de la Uruguaya se hizo con el aporte de un montón de personas que participaron de esta plataforma colaborativa de la comunidad Orsay. Bien, vamos a ir al argumento de la película. Ah, y ya que estamos, vamos a decir que la Uruguaya es una novela de Pedro Mayral. No sé si está la persona en el chat que dijo que había leído el libro, no vio la película, pero leyó el libro y me interesaría que se pronuncie en el chat porque le quería hacer una pregunta. En la película vamos a escuchar acá, Flora Barcelona, bien. Les voy a contar un poco de qué va, no voy a espoilear, es así. Un escritor está más o menos de cuarenta y pico de años, está en un momento medio de decadencia de su vida, está con falta de motivación, es como medio depre, en una etapa oscura, digamos, y además, bueno, es como que está sin ideas, medio plancha, digamos, como en un momento medio ajova de su vida. Este escritor está casado con Jasmine Stewart, no Jasmine Stewart la actriz, sino un personaje que interpreta a ella, pero vamos a nombrarla Jasmine Stewart, y tienen un hijo. Y al chabón, que esta familia vive en Buenos Aires, al chabón le van a pagar para escribir libros, vieron que a veces sucede eso, como que les pagan de antemano para que puedan escribir libros, y bueno, tienen que ir a cobrar a Uruguay una plata en dólares para poder escribir sus próximas obras. El chabón va a viajar a Uruguay. La pregunta para Flora Barcelona es, la película, vamos a escuchar, está contada desde el punto de vista de la esposa, o sea, de Jasmine Stewart. Vamos a escuchar constantemente su voz en off. No sé si en el libro sucede lo mismo, si está contado desde el punto de vista de ella, o es una decisión de la directora, de Anita Blaya. Esa es una de las preguntas que tenía para Flora o para las personas que hayan leído el libro. Hola Marco Lanzón y Larra, creador de Flor de Intro que se viene. Ya la intro en Plastirina, perdón, si digo Plastirina y no es Plastirina, en Stone Motion que tengo en mi canal la hizo Marco Lanzón y Larra y ahora está haciendo una presentación preciosa, espectacular, que es muy pronto la vamos a estrenar. Flora dice, el libro está escrito desde el punto de vista de él, pero dirigido todo el tiempo a su esposa. Claro, bueno, entonces me parece que acá hay una decisión estética de Anita Blaya de poner la voz de la esposa. Entonces todo el tiempo lo que vamos a pensar es que este escritor que va a Uruguay a cobrar estos dólares le contó la experiencia que tuvo en Uruguay a su esposa, Jasmine Stewart y todo lo vamos a ver desde el punto de vista de esta mujer. sin embargo, todo lo que sucede va a ser lo que vamos a ver vamos a ver en escena prácticamente en tiempo real a el protagonista, a este escritor con una persona, con una mujer uruguaya. ¿Qué pasa? Este escritor tiempo atrás había conocido a una pibita más joven que había tenido una especie de affair que había quedado inconcluso. Así, de una noche como que la vio medio que quedó ahí como enganchado. Después se conectaron a través de las redes sociales y siguieron un vínculo virtual y el chabón se quedó ahí encajetado con esta piba. Entonces que todo el tiempo lo que vamos a ver es que este escritor de más de 40 años que viene como en un todo muy ajova en su vida medio deprede de repente conocer a esta piba medio que le levanta el ego le levanta la autoestima empieza a tener mariposas en la panza y eso es como reanima al muerto. De hecho, Jasmine Stewart cuando está contando la historia dice ¿cómo vamos a levantar a este muerto para que tenga nuevas ideas? Para que pueda volver a escribir y es con esta piba la uruguaya a la cual le dicen guerra porque su apellido es guerra. ¿De qué peli estamos hablando? Estamos hablando de la uruguaya de Anita Blaya firmada en la playa. Bien, entonces este chabón gracias chica chicle que te volviste renovaste la suscripción a mi canal muchísimas gracias paréntesis para agradecer gracias chica chicle entonces él va a Uruguay a cobrar esos dólares y aprovecha le escriba a esta piba a guerrita como le dice a la uruguaya para encontrarse Flora dice el libro es como si fuera un diálogo de él con su esposa pero solo escucha su parte incluso especulaciones respecto a lo que cree que la esposa hizo o hace bueno acá es como que vos escuchas la voz de ella diciendo bueno este es el relato que tengo yo quizás no es la verdad absoluta quizás pasaron otras cosas pero bueno es lo que yo sé del relato para mí hay una decisión de Ana Blaya de poner la voz de una mujer digamos a contar la historia y Flora dice es interesante porque es como la contraparte del libro me voy a sonar la nariz sepan disculpar bien entonces el chabón viaja a Uruguay es muy gracioso ahí todo lo que sucede como que el tipo es porteño entonces tiene como un chip medio como está en el banco y toda esa persecución que tenemos acá ¿no? cuando crees es que es plata hay muchos chistes en relación a eso hablar en la ventanilla medio bajito y la cajera que está a los gritos y es como disimular que nadie se entera que tengo plata bueno el chabón va a cobrar un montón de viguita se va a guardar esos dólares y va a pasar todo el día en Uruguay y la película prácticamente sucede en tiempo real y vamos a seguir al vínculo de estas dos personas se encuentra con Guerrita y empiezan a caminar básicamente por Montevideo y es el vínculo de estas dos personas un día cualquiera en Montevideo supongo que sí Pedro Mayral estuvo involucrado en el desarrollo de la película me parece dice ah y Tammy Hochi dice ¿y el autor estaba de acuerdo con cambiar la voz de quien cuenta la historia? claro y Flora dice supongo que sí la verdad que no no sé bien yo ni siquiera sabía eso del cambio de voz digamos pero acá Flora dice que si Pedro estuvo involucrado Pedro el escritor de la novela estuvo involucrado en el rodaje seguramente han charlado mucho y por lo que sé con este espíritu colaborativo de Orsay para producir hubo mucho diálogo incluso la gente que participó poniendo plata a los espectadores también tomaron decisiones de producción en la película se hicieron encuestas votaciones como para tomar decisiones por ejemplo si el elenco iba a estar a cargo de personas famosas hoy van a ser personas no tan conocidas y el público votó que no sean tan conocidas para tener mayor libertad para poder ensayar y para poder apropiarse más del proyecto que vieron que si contratas estrellas no las podés hacer ensayar o tenés que ajustarte a los tiempos de esas estrellas acá medio como que se laburó más en conjunto por lo que escuché de Cassiari bien hay algo que ya empiezo a detectar del lenguaje propio de la directora de Ana Blaya que es el material en otro soporte por ejemplo las buenas intenciones vamos a ver la película y cada tanto están intercalados los archivos de VHS de los 90 de ella bueno acá vamos a ver la película y van a estar intercalados con registros del celular de Lucas que es el protagonista que es este escritor entonces dije ah bueno acá hay un guiño a su propio lenguaje ¿no? y me interesaría como que lo mantenga que siempre aparezcan en sus películas otros soportes sobre el cual hace registro y acá Tammy Hoche dice pero Jasmine Stewart es conocida pero Jasmine Stewart no es la protagonista Jasmine Stewart vamos a escuchar su voz que grabar una voz en off lo haces en un rato un día de corrido y la protagonista es la uruguaya que es esta piba sobre de la cual se enamora este escritor que es una piba más jovenzuela de 25 años me voy a tomar un matecito otra cosa linda que tiene la película que le pregunto a Flora de paso me encanta porque siento que ya es como bueno esto va a ser colaborativo Flora con vos que hay muchos hay está todo el tiempo presente la relación Buenos Aires Uruguay Argentina Uruguay como esta cosa de nosotros los queremos tanto a los uruguayos porque ustedes no nos quieren a nosotros y todo el tiempo este juego de este vínculo que tenemos medio enfermizo con Uruguay y que no es bastante que no es equilibrado igual yo lo que siento es que sobre todo los uruguayos deben odiar más a los porteños porque no creo que odien a todos los argentinos sino que su odio debe estar concentrado más en los porteños porque son las personas digamos las más egocéntricas de toda Argentina después de hecho de hecho yo siento gracias Auro Nocturna que está realizando un raíz con un total de 36 participantes muchísimas gracias Aura Nocturna lo leí mal ¿no? Aura Nocturna muchas gracias sigan a esta persona después voy a chusmear su contenido así que se suman estamos hablando en este momento de la película La Uruguaya sin spoiler sin spoilers pero en fin lo que decía hola Nati ¿cómo decís que somos los porteños? dice Popotito y vieron que tienen esa fama tienen esa fama de egocéntricos ventajeros no lo digo yo es ya casi como una especie de es algo cultural Flora dice súper presente esa comparación y cierta idealización de Uruguay en un momento usa como metáfora la idea de espejo medio Springfield Shelbyby claro bueno hay algo que yo siento porque está esa cuestión que Uruguay más precisamente Montevideo y La Plata por ejemplo nos separa muy poca distancia estamos ahí nomás lo que pasa es que tenemos el río en el medio de hecho había un proyecto en un momento de hacer un puente creo que era en Punta Lara un puente yo no sé si esto es posible yo me acuerdo que esto lo vi en la escuela un puente de Punta Lara no sé si sería Montevideo para cuando el puente de Buenos Aires Colonia claro bueno y La Plata y Montevideo yo siento que son ciudades reparecidas incluso en cuestiones de personalidad a mí me pasa cada vez que voy a Capital Federal yo siento que tengo otro ritmo que la gente por tenía como que vamos con una tranquilidad cruzamos la calle por el mes cruzamos mal estamos en una mucho más parecida a la gente de Uruguay y claro y los porteños siempre tienen un cuete en el culo van a los pedos es como muy difícil como bajar un cambio y poder tener un diálogo como más tranqui no digo no quiero generalizar pero digo en general Capital Federal es una ciudad que te arrolla te pasa por arriba y La Plata y Montevideo de hecho estando ahí dije ah claro hay algo también que tenemos en común la Plata medio que quedó en los 80 vas a encontrar mucha galería vieja empedrado los adoquines no sé como que hay muchas cosas que tenemos en común y eso me pasó que estando en Montevideo dije claro somos una ciudad bastante prima y cuando hablamos con Agustín de Tiranos Temblad me acuerdo que se generó y fuimos sacando muchas conclusiones por qué La Plata y Montevideo tenemos más cosas en común con Montevideo siendo platenses que con los porteños estando ahí nomás estamos bastante cerca de porteñolandia Marco Lanzonera dice siento que cuando el porteño describe al uruguayo describe al provinciano promedio lo digo como provinciano Analia dice doy contexto a mis comentarios soy de Capital Federal y desde enero trabajo en La Plata varias veces por semana la voy conociendo de a poquito y me parece reparecida a Montevideo que la amo llegando tarde de la clase me voy a mudar a La Plata ya fue dice lo que nos falta que si lo tiene la gente que está más en la zona de Punta Lara en Senada que sería más gran La Plata es el río que Montevideo en ese sentido por ahí hasta se parece más a Rosario el río ahí ya te da te da otra cosa en La Plata en La Plata el casco urbano estamos re lejos del río la rambla dice hay muy recitales en La Plata dice Popotito yo vivo en Banfield y también es como decís vos Nati el Uruguay no es un río es un cielo azul que viaja a ahí Marco Lanzón y Larra bien entonces estaba diciendo que está todo el tipo este juego presente vamos a seguir a esta pareja digamos que está siempre ahí como en el borde de esta tensión sexual no han podido concretar el acto entonces les quedó algo pendiente entonces esa tensión está ahí muy presente sobre todo de parte de él más que de ella porque claro ella es muy joven seguramente en el medio ha vivido muchísimas experiencias y el chabón el escritor viene medio como de una depresión entonces está como muy como muy pendiente de ella de hecho hace una reserva en un hotel este para ver si en algún momento pueden llegar a ir a ese lugar a encontrarse no sabía que estaban alejados del río dice la Flor Romero y del casco urbano no ves el río te tenés que ir más a Punta Lara a Ensenada este como que es como una zona sí sería como el Gran La Plata pero bueno en Punta Lara que entiendo que en Punta Lara pertenece la Plata vos podés tenés playa incluso de chica me he metido al río hoy en día yo creo que te salís verde de color verde no sé te sale un tercer ojo pero de chica me he metido y de hecho mi viejo cuando era chiquito dice que estaba súper limpia el agua a mí siempre me da me da mucha angustia pensar en esa posibilidad que tenía una playa limpia muy cerquita porque llegás no sé en 20 minutos y de repente eso como que se contaminó María Julia el Sogaray contaminó nuestro río nuestras playas en los 90 hicieron mierda todo en los 90 hicieron mierda todo y nos dejaron sin playas una playa hermosa que teníamos a 20 minutos de acá del centro hablando de no sé que hay tanta gente que quiere volver a los 90 bueno sepan eso hicieron mierda todo desde Punta Lara te agarra señal del teléfono de Uruguay pero Movistar no funca así se ve y se ve Uruguay creo Cocoa Lulú dice bueno arrancó una publicidad pero voy a seguir porque estamos grabando para YouTube así que igual la gente que está suscripta puede ver este vivo sin la publicidad bien entonces vamos a la ciudad es protagonista ¿no? Montevideo piensan que es una pareja que va a estar toda la película caminando por la maravillosa Montevideo y van sucediendo cosas medio ¿saben con qué la comparamos? de hecho ayer Jorge lo dijo en el cinso pero para bien es un buen día bien hecha un buen día esta película maravillosa que sería la mejor peor película de la historia de la humanidad de una pareja también que es la típica el típico romance que sucede casi en tiempo real de dos personas que se van conociendo y se van enamorando en la ciudad caminando tipo antes del amanecer por si alguien no conoce esta película bueno muy similar pero bien hecha pero decíamos que como que había cuestiones hasta de la estructura ¿no? como por ejemplo hay un momento en un buen día que cantan hola don pepito hola don jose hola don pepito hola don jose no sé si la gente muy joven no debe tener esta referencia de Gaby Fofoy Miliki tres payasos de la época 70 80 yo en los 90 los llegué a escuchar pero digo bueno payasos para niñas y acá la cancioncita que aparece en un momento es de tiranos temblado y a mí me pareció maravilloso y acá voy a los a las referencias de la cultura pop que nombren a tiranos temblado en la película y acá necesito que Flora me diga si en el libro también nombran a tiranos temblado y de hecho aparece la canción del crack de la semana ay amo en mi mente recreé la escena en el libro también los nombran ay que bien aguante Agustín dice Marco Lanzón y Larra Agustín el creador de tiranos temblado este y hay un video miren no lo voy a mostrar acá pero lo vamos a hay un video que se llama la uruguaya bueno lo voy a poner en la pantalla más grande porque no lo van a ver la uruguaya no este es el trailer perdón ¿dónde está? acá de analizando humanos Pedro que lo hizo Agustín de tiranos temblado grabó un pedazo de back de la uruguaya con su mirada tan poética de la vida tan detallista tan íntima vayan a verlo después este video les recomiendo que lo vean después de ver la película porque hay un pequeño spoiler que yo me lo comí porque vi este video antes de ver la película porque el video lo sacaron hace nueve meses un chico un chico que nació este video lo sacaron mucho antes bueno de hecho la película se estrenó estoy media desprolija la película se estrenó en el festival de Mar del Plata el año pasado compartimos la programación del festival con algo que pasó en año nuevo y ganó mejor dirección si no me equivoco en el festival de cine de Mar del Plata en el festival no la pudimos ver porque justo la habían estrenado al día siguiente de nuestro estreno a la mañana temprano nosotros estrenamos un lunes a las 12 de la noche y después nos fuimos a festejar y la uruguaya la estrenaron el martes a las 9 de la mañana o sea era incompatible porque no nos íbamos a levantar tan temprano a ver una película con todo el amor del mundo porque me encanta la uruguaya y me encanta bancar el cine nacional pero después de tanto laburo de años de estar ahí como remándola para hacer algo que pasan el día nuevo nos merecíamos festejar y dormir qué raro ese horario de estreno dice Mati Mati y pasan los festivales eso de hecho yo dije cuando nos dan el horario un lunes a las 12 de la noche no hay nadie igual después se recontrallenó pero fue porque nos dieron el peor horario bueno en fin seguro esa noche lo dieron todo sí 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 Marco Lanzón y Larra dice hablando de festivales van el miércoles a la ah para después te contesto pero por otro lado bueno acá está el vídeo de Agustín de Tirarnos Temblad donde hizo Back del Uruguaya y vamos a ver un montón de detalles de la película está re bueno ver este vídeo de nuevo porque no sé como para entender lógicas de producción y eso que bueno véanlo véanlo Marco Lanzón y Larra dice hablando de festivales vas el miércoles a la apertura del FICBA allá en La Plata que es el festival de la provincia de Buenos Aires no voy a ir pero porque voy a ir al festival de cine de Chascomús que se está planificando desde mucho antes un festival de cine independiente el festival de cine de Chascomús y ahí me parece que la pifiaron en poner el festival de la provincia el mismo fin de semana que el de Chascomús opinión me parece que ahí la pifiaron en la fecha porque digo el festival de cine de Chascomús se hace re a pulmón desde hace un montón de tiempo y de repente le pusieron un monstruo adelante así que vamos a ir a apoyar siempre vamos a apoyar a gimnasia vamos a ir con el más pobre así que voy a ir al festival de cine de Chascomús para bancar ahí que además vamos a proyectar la película pero para mí la repifiaron el festival de cine de Buenos Aires de ponerlo justo al mismo fin de semana que el festival de cine de Chascomús Mati dice la otra vez había sido jurado en el festival de cine de Chascomús lo estoy diciendo mucho sí fui jurada de cortos y de videoclip estuvo re lindo así que ahora vamos a ir con la peli bueno después está no puedo no ser politizada como que cada cosa que digo siempre hay una bajada pero bueno otro gran descubrimiento no descubrimiento pero otra gran escena de la película es en un momento que aparece Gustavo Garzón que no voy a decir más nada para no espolear pero en un momento aparece Gustavo Garzón y qué tipo gracioso por Dios es muy bueno lo que hace es sutil mantiene el tono el chabón y dentro de esa sutileza nos reímos en voz alta toda la escena gracias a Gustavo Garzón así que eso quería mencionar hacer mi mi mención especial a la aparición de Gustavo Garzón y acá Flora dice ay ya sé qué personaje debe hacer no vamos a decir nada solamente tanto el escritor como el uruguaya en ese viaje por en esa caminata por Montevideo se van cruzando a distintos personajes seguramente aparece en el tráiler aparte hoy empezamos esta transmisión con Virus porque también muy buenas decisiones musicales por momentos se escucha a Virus así que hermoso momento que quería traer a cuento y a ver me voy a chequear mi machete a ver si hay algo más para decir no bueno creo que dije todo y bueno ya hace rato que venimos hablando está esta cuestión como de esta tensión de la sutileza de referencias a la cultura popular está muy bien actuada muchos detalles en el guión de cositas de guiños que lo traen a la realidad y que le dan un verosímil a este vínculo que la verdad chapó me encantaron y la disfruté de principio a fin no se me hizo para nada larga como que todo el tiempo estuve con la tensión disfrutando de todo lo que sucedía en esta película no quiero spoilear porque la mayoría de las personas que están acá presentes no la vieron así que creo que no voy a decir nada más si quieren hacer alguna pregunta por las dudas antes de pasar de tema ojalá la estrenen en streaming porque acá en España no está yo creo porque busqué el trailer de la uruguaya y está desde la cuenta de estar más así que seguramente esté en esa plataforma en estar así que seguramente seguramente llegue aparte es una película que tuvo bastante recorrido yo creo que sí que se va a poder ver la buscaré todavía no creo que esté pero porque ahora está en el cine pero cuando deje de estar en el cine lo más probable es que tenga su estreno en alguna plataforma y la está yendo súper bien vamos a pasar al siguiente tema que es esta película vamos a objetos protagonizada por la China Suárez y por el profesor de la casa de papel que lo tenemos ahí en pantalla perdón que le diga sí no me acuerdo el nombre a ver parenlo lo tengo macheteado igual se llama Álvaro Morte Álvaro igual vieron que yo soy muy feminazi con eso yo recuerdo nombres de mujeres nada más perdón discrimino al revés yo recuerdo solo nombres de mujeres esta película que también está en estar más objetos ya el nombre objetos ay mire este momento de la China Suárez despertándose quién pudiera despertarse así quién pudiera despertarse y tener esta cara que ni siquiera o sea más allá de la belleza ni siquiera una lagaña no es como impoluta sensual cuando vi la película a mí me llamó mucho la atención porque hay un problema que tiene pero vamos a les voy a contar un poco el argumento que es así objetos se llama porque el protagonista que es el profesor de la casa de papel se dedica a tiene una oficina de objetos perdidos entonces el tipo tiene galpones llenos de porquerías digamos que objetos perdidos desde cosas grandes hasta cosas muy pequeñas documentos todo lo que se puedan llegar a imaginar es un laburo muy para mi viejo para el padre de Jorge cuando la veíamos no podíamos dejar de pensar a nuestros padres que les gusta juntar cosas les gusta arreglar como eso como que son personas que reciclan y con la basura arman cosas el padre de Jorge ni hablar que una vez Jorge en su Instagram mostró la cantidad de cosas que tiene el padre medio acumulador también bueno en fin y un día encuentra arranca así la película esto no es spoiler una valija con el esqueleto de un bebé así arranca o sea esto no es spoiler de hecho está en el trailer y bueno y el chabón se empieza a obsesionar de dónde salió ese bebé y quiere encontrar a la madre y la madre como vemos en el trailer es la China Suárez que parece que está secuestrada en una red de trata y el profesor la quiere ayudar a escaparse ese sería como esa es la trama ¿qué pasa? o sea podría ser interesante la película que no hay que no hay acumulación ese es el principal conflicto para mí de la película imagínense hoy cuando les mostré esta cara impoluta de la China Suárez que la vamos a volver a ver en pantalla ah ya imagínense no solo que sos la China Suárez y te despertás así sino que además ella viene de una red de tratas de estar muchos años secuestrada de escaparse se le murió un bebé le pasan un montón de cosas en la película y sin embargo a ella la vamos a ver siempre con su cara de China Suárez perdón China no es tu culpa para mí principalmente es una culpa de la dirección pero es por Dios la acumulación ¿qué es la acumulación? para las personas que capaz que no vienen tanto del palo del teatro del cine la acumulación es que vos mientras van sucediéndote acontecimientos a lo largo de la obra te vas abollando y vas cargándote de información y te vas la metáfora de abollarte como un auto que lo chocas digamos imagínense si a vos la pida te pasa por arriba como un auto que es chocado te tiene que generar generar consecuencias en tu cuerpo en tus emociones en tu forma de vincularte y de ver el mundo bueno eso no sucede en esta película todo el tiempo se está reactualizando y todo el tiempo volvemos a esa cara impoluta estuvo toda su vida secuestrada nos lo cuentan y listo un llantito y vuelve a esa cara se enteró que se le murió un bebé un llantito y vuelve a esa cara digo no todo lo que sucede nada tiene consecuencias y para mí eso es lo que genera y opera directamente sobre la verosimilitud de la película que no no puede ser verosimil una película donde no hay acumulación a ver qué dicen aparte cuántos tiene en la peli en 25 años le pasó de todo sí sí como que es una piba que desde muy chica está secuestrada y eso eso puede ser real digamos el tema es que al personaje no le afecta nada conoce una chica preciosa tipo china suárez que salió de una red de trata y sufre alopecia por estrés postraumático dice diani claro igual ni siquiera llevándolo a un plan de incluso de un impacto físico tan fuerte pero digo aunque sea desde la actuación digo no te pido que la rapen pero aunque sea o ensuciala un poco no sé porque digo hay momentos que tienen escenas de acción corren tiros es una peli donde hay bastante acción es medio como el chiste de la parodia de que siempre están impolutos este y acá están hablando de Sky Rojo yo le dediqué un video hablando pésimo de Sky Rojo porque para mí es una serie que es horrible este pero bueno si quieren después van a ver ese video de Sky Rojo en The Room se ve como le afecta a la protagonista su situación dice Alan claro bueno en esta película no hay acumulación está muy mal actuada están todo el tiempo actuando así están todo el tiempo Sky Rojo romántico algo horrible tremenda The Room todo el tiempo hablamos en este tono porque así nos sentimos como que estamos afectados por lo que nos está pasando ese es el registro de la película si ven una película y hablan con esa voz es que no saben actuar punto es como no hay no hay tu tía tenés que hacer el stream con ese tono es producción española no me parece que es una coproducción a ver yo vieron que soy como de no tratar de no hablar mal de las producciones nacionales pero acá me me sacó la cabeza miren esto es que esto es lo que me da bronca primero la cantidad de productoras que participan detrás y después que es una coproducción entre España entre Argentina Alemania tiene coproducción entre a ver acá dónde estaba RTVE Prime Video ZDF TeleMadrid ICA Inca la comunidad de Madrid Ibermedia el ayuntamiento de Madrid ICO SGR digo la cantidad de productoras y de gente que está poniendo guita en esta película a mí me generó una violencia me generó una violencia que por eso digo no por más que haya gente de Argentina laburando acá la verdad que me pareció tan horrible que me indigné y dije no voy a hablar mal yo soy de comerme estas cosas cuando hay algo donde hay gente en Argentina laburando no suelo bardear pero no me aguanté qué bronca que pongan guita en pelis malísimas cuando vos y yo Nati podemos hacer cosas más copadas loco dice Tavi Hoche sí un montón de gente que está presente acá en el chat gente muy creativa y talentosa bueno pensando por ejemplo hoy lo escuchaba a Julián Lucero con Male Pichot que hicieron fin de digo personas hay un montón de gente en Argentina que es re talentosa que no consigue un peso para producir las cosas que te da una bronca cuando ves esto y tanta gente poniendo guita en esta porquería me encanta Nati que bardes dice Cocoa Lulú ¿saben qué me pasa? es que siento que también es laburo y que hay mucha gente que no le sale nunca un laburo entonces cuando de repente la pega con algo decís me imagino gente de la técnica del arte bueno los rodajes trabaja tanta gente que por un poco por respeto a eso no me gusta bardear pero en este caso es como no que se vayan a la concha de su madre pero bueno en fin no voy a decir más nada de esta película y siendo la 1 y 5 voy a despedir a la gente de YouTube gracias por estar estoy haciendo un video de estos que les estoy haciendo un video así como bastante potente sobre histeria así que no voy a decir nada más en cualquier momento lo estrenaré sobre histeria y seguramente cuando saque ese video vas a tener la presentación nueva de Marco Lenzón y Larra así que muchas gracias por bancar ahora vuelvo a Twitch para hacer el raíz pero despedimos a la gente de YouTube pónganle me gusta compartan comenten y dale alegría a tu cuerpo ¡Gracias!